La aventura en Namek Vamos a preparar cositas Preparar comida para alimentarnos Para podernos enfrentar A los malvados Vamos a probar un platillo No hay cosas No hay cosas Aquí hay gente que dejara ver el palo Toma 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 Tom 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ya no lo puedo dar más de ese! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡La maripiedra, el arco 3, venga! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Apéreo! ¡Gracias! ¡No! ¡Yupy! ¡No! Toma otro ¿Dónde está el pulmón de returita? ¡Nah, esta! ¿Eh? ¡Ah! 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 Mmm... Arara... Ma... Mmm... Ya, ya... Ha, ha, ha... Ha, ha... Ha... Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... Hai... ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede que se quede! ¡Suscríbete! 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 lo tiene en comida hasta 10 en pirotudo Sigue bien reparado 9 de 25 en reparado 9 de 25 en reparado Piede bien 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 reparado Premierón Piede bien reparado Así que me parece que me voy a morir. ¿Hm? ¿Es una fuerza fuerte en este medio? ¿Es verdad? ¿Cacarote también volvió? ¿Qué? ¿Es usted? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Só? ¿Só? ¿Fillza? ¿H zurücker привicio? ¿No es dentro de ningunaStín? Bien. . . . ¡ Ramón Año 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 Buno ¡¿¡ ¡¡V destination! El futuro es Udo a39 Brasil al沒錯! ¡Huv Fifth prá果 de v jeglo! ¡H EC오 Buno vs Razón B всю! Aletyanz por determination de vida también ¡Tengo Excitar más de peso ¡¿tiene mi hacer, salida Tienen! ¡¿P Activar más bajmos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!